La perra ahí viene el hombro a la derecha, a la altura de su pierna, siempre. Ahí va, en paso normal, vuelta a la derecha, la perra no se atrasó, ve, vuelta a la derecha, y va la perra ahí, y la va viendo siempre. Él se detiene y la perra en automático se debe de sentarse en una orden. Ahí está haciendo, va a ser caminado, derecha, ahí es vuelta a la izquierda, mira, observa la perra cómo gira de atrás, ¿ya viste? Para no estorbarte. Mira, qué parejita va. Y ahí va más rápido, ahí le cambió la velocidad y un alto. La caricia. Ahí lo que hizo fue el reloj, porque cuando estás en las palomas, giras en tu mismo eje y la perra se tiene que mover para donde quiera. La siguiente, la orden ahí, la orden de quieto sentado. Esto lo hace mucho, pero mucho mejor todavía. Lo hace bien, lo hizo bien, de hecho, pero lo hace todavía mejor allá en la escuela, o en la calle, aquí lo que pasa es que ya sos en cacería, por eso está ahí. Eso se llama punto de atención. Esto, este ejercicio se usa, es la base para cuando les doy señales que te iba a dar ese regalo. Sí, sí, estaba en el contrato, pero esto es, tú lo mandas al perro sin que vea nada, se vaya corriendo, de repente le silbas, se frena, voltea, se sienta, y con las manos le dirigiste, con la ocho izquierda para atrás. Ya está haciendo medida el llamado, llega y se sienta. Ahí le está ayudando todavía, no ha terminado, ahí le ayudó. Todo lo demás. Ahí es la orden de echado, y la orden de quieto. Antes está haciendo el quieto sentado, y ahora está haciendo el quieto echado.